Desde las dos y media hasta las cuatro y media fueron dos horas clavadas de programa con furia sentada en el Iván de Vero Lozano. Yo lo vi por partecitas en día de hoy y me tomé el trabajo de verlo rápido las dos horas. A ver, Vero Lozano no es ninguna santa, la conocemos hace muchos años ya, te la picantea si te la quieres picantear. Y como furia, si no te cae bien, la cara se le nota. Muchas veces, los que han escuchado que hicieron alguna declaración de la conductora hacia Juliana, nos hemos enterado que no es de su simpatía, no le gustaban las formas de furia, no le gustaba, le caía mal. Hoy llegó un día de estar frente a frente, furia no tiene idea de esto, y lo empezó a anotar con el paso de los minutos, de que Vero Lozano te tiraba un comentario lindo, pero después venían dos o tres malos. No sé si malos, pero con un tono sarcástico que uno entiende que no le caía bien y que pretendían de que Juliana pida disculpas o pida perdón o esto y lo otro. Y furia le chupó un huevo, yo no le voy a pedir disculpas porque vos me lo estás pidiendo. O vos querés que yo diga que estuve mal con esto y esto y lo otro, y yo estuve perfecta, soy la mejor de todas. Todos me aman, todos me quieren y no por eso voy a hacer lo que vos... A ver, estuvo tensa la charla, hubo momentos bastante lindos, llamativos, pero hubo momentos donde Vero Lozano se le plantaba y le preguntaba cosas quizás que el panel o que otros lugares no se lo preguntaban. Como por ejemplo, le pedirías disculpas a tal y tal y tal, asumís o no, entre paréntesis, es psicóloga Vero Lozano y está en un papel puesta ahí, quizás donde furia tiene la de perder. Porque la puede llevar por un camino donde furia quede o tambaleando o quede dudosa en las respuestas porque se puede pisar. Un psicólogo te puede llevar por un lugar donde te puede dejar expuesto o no. Por eso la entrevista esta era muy importante, Vero Lozano es bicha, es bicha y es media, es media, no sé cómo decir la palabra para que no se suene feo. No sé. No sé. Pero furia tiene mucha labia, mucha pasta y no le fue fácil a Vero Lozano. Le contestaba todo bien y por más que Vero le diga esto, esto, así, 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 furia le chupó un huevo y se la sabía contestar fácil o salir de, o salir ahí. O viste que furia se pone, baila, canta, actúa, salta, corre y puede salir rápido del tema. A pesar de que Vero insistía muchas veces en el que pida disculpas, en el que quede como que hizo todas las cosas mal. Y que se note algo quizás tenso en la pantalla porque la entrevista no fue amena, fue muy tensa de muchos lados. A pesar de que furia cita, comenta cosas, que eso lo saqué porque furia empieza a comentar estrategias de juego desde diciembre y es como muy reiterativo. Pero los mejores momentos de las dos horas las tenemos, las tenemos aquí. A ver. Aparte, ¿no? La presentó sin querer, temprano. Bueno, ella dijo, va a estar furia hoy y furia arrancó. Arrancó y fue el programa especial con furia porque duró dos horas. Arrancó y furia se mandó. Se mandó de la nada, se mandó. Se mandó. Hola a todos y a todos, bienvenido. Un super programa por delante porque hoy está con nosotros Juliana. Se mandó. Aquí en el diván, un mano a mano. ¡Ay, ya entró! ¿Ves? ¡Ya entró! ¡Al amo! ¡Te amo! ¡Bienvenida! Yo te iba a presentar. Escucha, acá para allá que te presento bien como... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero que te loco! ¡Claro! Después sí, la presentó mejor y todo. Hubo un momento en el final donde hubo mucha incomodidad porque furia no puede estar en silencio. Es una persona que no le gusta. No sé si tiene una coraza o es algo que se impone como para no mostrar su lado más sensible. No sé. Le cuesta estar en silencio y no hacer algo. Una morisqueta o una gracia o algo. Ese momento fue como muy incómodo porque Vero Lozano la puso en una posición donde ella no queda cómoda. No queda cómoda porque no es su forma de ser esa. Entonces no sabía qué hacer, ¿viste? Ahora lo vamos a ver. Es un terreno donde vos te moves muy bien, básicamente. Sí, porque es gracioso. Pasa que tenés que entrar en ese humor. Hay gente que podés hacer show, que lo entiende. Y hay gente que no. Sí, bueno, también hay ideas que podés tener ganas de soportar. Una pesada como vos que está todo el día gritando y otro día no. Se la mandó. Se la recontra mandó gobernando. No. Una pesada como vos. Una pesada como vos que está todo el día gritando y otro día no. Hay ideas que podés tener ganas de soportar. Una pesada como vos que está todo el día gritando y otro día no. Es un terreno donde vos te moves muy bien, básicamente. Sí, porque es gracioso. Pasa que tenés que entrar en ese humor. Sí. Hay gente que podés hacer show, que lo entiende. Y hay gente que no. Sí, bueno, también hay ideas que podés tener ganas de soportar. Una pesada como vos que está todo el día gritando y otro día no. Se quedó dura. Quedó dura, furia. A ver, así fue la entrevista con ese toro. Sí, y Vero Lozano queda como una señorita, una Lady Di. Y las cosas, las cosas, las cosas, las cosas. Las cosas. Con cosas. Todo es chiste, es un show. Bueno, Vero Lozano, pero lastimás, no puede ser todo chiste. No, bueno, a Hugo Dispulso. No te vi pedir perdón a nadie tampoco. ¿Perdoné? No, no, perdoné no. No te vi pedir perdón. A ver, contame que le tengo que pedir perdón. A Mauro le tendrías que pedir perdón. ¡Oh! Mirá cómo me querés pegar uno. ¿Cómo, qué joven que soy? Qué lindo momento ese. No, no, nadie. No, no, nadie. Qué lindo. Es como, creo que es uno de los tres momentos más icónicos de esta temporada. Uno de los momentos más... Si no es el mejor, creo que está en el top 13. No, no, nadie, hijo de puta. No, 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 nadie. Anda, arma la balija. Anda, arma la balija. Anda, arma la balija. Yo todavía no hablé con Mauro, mi amor. ¿Le vas a pedir perdón cuando lo veas? Yo todavía no lo vi. Supongamos que yo soy Mauro. Hola, Mauro. Vamos a hacer un juego. Le estamos dando... Le estamos... Cámara. Vamos a hacer algo mío. Y démosle, total. ¿Que no tiene trabajo? Eso es abundancia. ¿Vos sos de amor que no tiene trabajo? Eso es abundancia. Dar... Bueno, dale un poco. Dale, dale, dale. Dale un poco. Con todo el amor que me dio. Yo soy Mauro. ¿Me pedirías perdón por qué? No te tengo que pedir perdón por nada. No. Y por eso tanto me acabo de decir que me pediría perdón. Bueno, pero justamente no, perra. No, ok. Sentís que no. No. No, perdón, a Mauro. ¿Manzana? ¿Al manza? No, al show. ¿Por qué un manzana? Manzana sabe que show. Show. Catalina el otro día estaba en... Ella estuvo muy... Te quería mucho, Catalina. Yo la amo. La amo mal. Eh, más o menos. Eh, más o menos. Vimos cariño y vimos ya que te odiaba. No, no, está... Sentís realmente que... Tal vez está haciendo un show. Tranca, no, tranca, no. No lo tomo a nadie. O sea, vos no sentís que le tenés que pedir perdón a nadie. No. Disculpas. Pero entramos a un reality show. Sí. O sea, ¿qué esperaban? Pero eso no tiene nada que ver. Yo creo que Argentina... Es como acá, si yo digo algo que te lastimo y te hago mal, yo te pediría disculpas. Muchos dijeron cosas que lastimaron. Hay mucha gente que debería ser sancionada y no lo fue, Vero. ¿Quién, por ejemplo? No, no hablo de nombres. Eso lo sabe Gran Hermano. Lo sabe la producción. Sí. Y lo sabe lo que es el formato. Ahí es lo que quiero explicar, que es muy importante, el formato de Gran Hermano. Argentina, a veces, el 50% o el 60% o el 70%, y yo creo que no, que estoy... Porque todavía no sé los números. Sí. Hay gente que está preparada para ver el formato de Gran Hermano y hay gente que todavía no, que es demasiado. Gran Hermano es demasiado. Mira, en este país estamos preparados para todo, mamá, con las cosas que nos pasan. Buenísimo. Buenísimo. Pero no, lo que te quiero decir, pará. No me torres. Sos muy inteligente. Gracias. Sos muy astuta. Vos también, nena. Hábil declarante sos. Lo que yo te quiero decir es que no estoy poniendo en juicio. Olvidemos que... No digo ni que vos hiciste cosas bien ni que otros hicieron cosas mal. Vos, Juliana, persona, terminó el juego. Terminaste, saliste, estás acá. Lo que viene va a ser divino, no tengo dudas. Ojalá que sí. ¿Sentís que te fuiste al carajo en alguna cosa? Dos o tres veces, pero bueno, también... ¿Qué cosas? A mí me llaman al confesionario y me dicen, che, Juli, tipo... ¿Qué cosas? Bajá un poco. ¿Qué cosas? Y bueno, hay momentos en los que por estar tanto tiempo te saturas, tal vez... Pero, por ejemplo, dale. Soy una de las participantes que exterioriza mucho. Sí. Se nota, ¿no?, que hay como una presión. Es como que un psicólogo te quiera sacar a la fuerza cosa que vos no le querés descontar. Así como Furia ha dicho, no quiero ir a tal lugar porque no quiere ir, yo entiendo que es porque le han dicho cosas malas. Porque si no, no se expondría a lo que está pasando ahora. Porque tiene a su favor que tiene labia y pasta como para salir o responder. Quizás responde algo sin responder lo que le está preguntando. Pero te habló como 10 minutos de algo y Vero Lozano se queda como recalculando porque no le respondió lo que le preguntó. Es una forma que tiene como para salir y no contestar para darle la razón en algo. Que quizás tiene razón, Vero, ¿eh? Algunas cosas, ponele. Ponele, quizás que sí. Pero tiene la pasta como para salir rápido. Se expuso mucho estando ahí porque fueron dos horas en este tono diciéndole que haga algo que Furia algunas veces dijo y ponele, quizás, pero... Y otra cosa se dice, no, no coincido. Y Vero le decía, ¿pero estás segura? Sí, pero ¿estás segura? Sí, pero... Y así dos horas. Estuvo... Se la bancó bastante. Después habló un poquito con el panel pero al final y hubo un momento emotivo que no me la creí para nada donde Lozano se emociona de la nada que es casi el final que ahora lo vamos a ver. Hablando como cuando me enojo entonces, nada... Por eso en qué... Dale, ¿tanto te cuesta decirme fui al carajo en tal ocasión? Pero vos contame, ¿vos qué viste? No, te pregunto vos. Yo todavía no he visto esas cosas como decís. No, pero entonces no, a lo mejor no sentís eso. No te estoy obligando. A lo mejor no sentís eso. No, a ver, exteriorizar de la manera que exterioricé para algunos es graciosa, algunos se ríen y para vosotras es... Oh, no, se fue el paso esta chica. Entonces, yo lo que vendo es show. Me quedo con el que compra eso que se cara de risa. Bien, bien. Ok, entonces realmente no te estoy... No, si no yo ya me hubiera agarrado un ataque de estrés y te había... O sea, vos sentís que lo que te fuiste al carajo se justifica por el show. Sí, vos me ves que estoy bien. Si yo hubiera estado a niveles... Obvio, obvio. Perdón, chicos, pero no tomo nada. Soy natural. No tomo nada, soy natural. ¿Qué dice? A ver. Es una locura. Es una locura. No, coincido con vos que es un formato muy complejo, muy interesante y que hay que estar viviendo aislado. No porque me haces el castillado a mí, pero yo te digo que ahí adentro entran 22 participantes con todas las ganas de jugar. Después, bueno, el juego, si puede, te va apagando. Hay algunos que vamos haciendo que nuestro personaje reluzca un poco más y cambiar un poco para no aburrir a la gente. ¿Extrañabas algo en particular de la vida afuera, ahí adentro? Eh, a Otto. Sí. El gatito. Lo tengo acá chiquitito, después te lo muestro, que es mi gato. Ay, si la gente me regala cosas. Gracias por regalarme cosas tan hermosas. A ver. Este es Otito y Marat. No la vi yo, la entrevista. La vi rápido. Tipo, no, 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 los amo. Y nada, ya me reencontré con ellos y bueno, también se la llamaba Koi, a Rubí, que la amo. La bebita la vimos. Sí, y a Martín, que es mi cuñado. Bueno. Bien. O sea, que ahí, digamos que ese sería como tu bloque. Mi familia. Tu bloque, Soto. Sí, actualmente son los que me apoyan y me ayudan y son con los que me quedo. Bien. Sí, sí. Me parece bien. Está bueno saber eso también. Sí, tenés que estar rodeada de gente que te ame. En serio. Es una gran ganancia. ¿Estás seguidense en el hotel? ¿Estás aislada? No, ya volví a casa, ya me quedé a poco, así que nada, hay que buscar un lugar. ¿Es tu casa de siempre? Desconozco eso. No, no, yo alquilo y tengo que pagar un seguro de caución para volver a... Alquilar otra vez. Ah, sí. No dan el premio, maldito. Claro. Bueno, pero vas a... Vas a tener entrada de guita. Cambió ahora, bueno, los alquileres, todo eso. Hay que ver qué propuestas tengo y demás. Así que nada, eso sí. Te voy a dar aguante el F. Yo sé que algo, algo, yo creo que algo ya que viene ahora o tendrías que estar vos, pero lo voy a decir en un ratito, papi. Escucha, eh... ¿Qué, qué, 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 qué? Algo, yo creo que algo ya que viene ahora o tendrías que estar vos, pero lo voy a decir en un ratito, papi. Que es lo que... No sé si lo dijo, pero se me acaba de ocurrir a mí. Acuérdense, acuérdense que si viene el Survivor, Expedición Robinson, competencia extrema, deporte, acción, desafíos, furia. Stream, reaccionando a Survivor en vivo, furia, conductora del stream, se necesita reaccionando al stream de Survivor, furia, tipo, no, 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 ¿por qué no? Lo tiro, pero quedan 13 días, eh, no queda mucho. Esto arranca el... No sé si arrancará el 8, no, arrancará la semana próxima, o sea, arrancará el 15 de julio. es lo primero que se me ocurre y yo la pongo ahí, o sea, te habla ella arriba de todo el programa, no importa, pero tiene, a ver, sabe de lo que está pasando, de lo que pueda pasar con las actividades, con los juegos, con los desafíos, puede saber de lo que está mirando, o sea, no es que está mirando a alguien cocinar o a alguien jugar, no sabe, creo, yo creo que Furia sabe lo que pueda, lo que pueda pasar. Y justo lo tenemos acá, mirá, en la esquina. Justo está ahí, en la esquina. Sería re loco el quilombo que se puede armar si a Furia le dan un stream a 10 días de que salió de la casa. Re loco. Mirá si, mirá si a Furia la sacaron antes para darle el stream, porque se arranca, no, mirá si a Furia la sacaron antes para darle el trabajo, porque si sale en la final no puede tener un trabajo son cosas que se me ocurren a mí que haría yo si fuese, pero nada, no importa. ¿Cómo es bañarse con las cámaras? Es un tema, al principio muchos se bañan en bikini con malla, después ya sentís la casa, la sentís propia y te vas liberando. Solo tenés una cámara arriba, que es para control, nada más. La cámara no te va a fumar en pelotas. Simplemente por, no sé, te pasa algo. Y eso, hacer cacona y eso. Bueno, también, mucha gente apenas llega. ¿Le siguen a poner el programa de stream? Me muero, porque lo dije yo primero acá. ¿Pá? Porque no quiere que la cámara le vea, pero después pasando el tiempo... Ya te importa nada. Ya está. Eso sí, siempre tenés el micrófono y bueno, se va a escuchar un pedito. Bueno, sí, obvio, obvio, obvio. Seguimos. Estamos mirando los mejores momentos. Pasaron por muchos temas. Por los chicos en la casa, pasó por Mauro, pasó por hasta Panchito, por Licha. Habló de todo. Imagínate que en dos horas habló de todo. Estamos mirando los mejores momentos. Cuidado al amor, pero no es que hay exclusividad. No hay exclusividad, exactamente. Pero bueno, después empezó a ver exclusividad porque él me decía yo no quiero estar con nadie más que con vos y bueno... Y ahí no... Y ahí hay un tema. Me pareció medio género. ¡Ay, ahí estoy viendo! Sí. ¡Pero qué cuerpo ese hombre, chicas! ¡Tarán! ¡No! Mirá cómo está ahora. ¿Está de mentira lo que diga? ¡No, Dios santo! ¡Mira ese hombre! ¡Para mí que sí! Pero para, papi Licha. Eso, para eso. Papi Licha. Perdón, pero papi Licha es papi Licha. Todo bien con Mauro, pero papi Licha es papi Licha. No, no, fue todo un juego, fue todo un juego. La verdad, no te pongas nerviosa y empieces a acomodar cosas. ¡Papi Licha! Algo. Bueno, vamos a tapar los ojos, porque si no, te leen todas las miradas. Dale. Algo te gustó. Cuando entraste a esa casa, lo viste chongo, con esos pelos, ese torso. Chicas, entramos a la casa, pero escuchame una cosa. Todos estaban casados. Todos. Sí. Todos dijeron que estaban de novios casados. Sí. Pero yo respeto mucho. ¿Estás casado? No. Sí. Te hago la cruz. O sea, no. Sí. Es como que es amistad. Pero bueno, papi Licha. Sí, papi Licha está fuerte. Es como decirlo, es de novela. Miralo. Papi Licha. A mí me parecía que estaba en tetas siempre, pero eso es un rojo. Claro. Sí, pero bueno. Pero eso es porque quería tener de sus... Sí. Mirá la comida que me hacía. Ahí te lo pone a pleno acá, mirá. Mirá la comida que me hacía, ese papi Licha. Te hizo de comer, él te va de comer. Mirálo, míramelo. Sí. Ok, perdón. Ahí está. Lindo. Mirá, mirá, mirá. O sea, te gustaba. Eso, pecho, lampino. Te pongo el Licha, te pongo el Licha, te pongo el Licha. Todos, todos, todos lo amaban. ¿Cómo que hasta los varones? ¿Furia? ¿Cómo que algo no sé? Necesito esa información. Yo siempre lo dije. Yo creo que Joel lo miraba con... Yo siempre dije, Joel lo miraba con otros ojitos. ¿Y las chicas que alguna te gustó? ¿Hubo tensión sexual con alguna? No, entraron mujeres muy lindas, pero no llegué a concretar con ninguna. O sea, no. No, no te gustó ninguna. Las vi siempre como compañeras y amigas. Tipo, no. No, no. Ok. Pero Mauro sí. No, sí, con Mauro lo vieron todos. O sea, la verdad que se fue semana tras semana, poniendo un poco más intenso. Y vos cuando te pones maldita, porque hay momentos que te pones maldita. Sí, me pongo mala. Maldita. Me pongo mala, me pongo sacada. Ahí no, es como que se te suelta la cadera y no podés controlarte. Ahí lo que él me dijo fue, yo tengo un problema y es que se me suelta la cadera. Y abrió, yo dije, uy, este es como yo. Sí. Así que... Seguimos con los mejores momentos, estamos en vivo. Las 2 y 06, seguimos con los mejores momentos de Vero Lozano y Furia hoy en el programa. ¿No? A ver. Con preparado para todo. Buenísimo. Con las cosas que nos pasan. Buenísimo. Buenísimo. Pero no, lo que le quiere decir, pará. No, no me corresponde, sos muy inteligente, sos muy astuta. Gracias, vos también, nena. Hábil declarante sos. Lo que yo te quiero decir es que... Lo vimos a ver. No estoy poniendo en juicio, olvidemos que, no digo ni que vos hiciste cosas bien. Lo vimos a esto, ¿no? Sí. Saturas, tal vez... Pero, por ejemplo, dale. Yo soy una de las participantes que exterioriza mucho. Sí, lo vimos a esto, sí, es cuando le comenta, cuando se la pica antea, sí. Fue una grande inspiradora, ella creó su propio gimnasio. Sí. Garage Fitness Tigre, que es todo de mujeres. Así que, nada, la realidad es que ella me inspiró, pero yo también creo que Gran Hermano me abre las puertas a... Sí, sí, digamos, otro tipo de posibilidades también. También soy una gran comunicadora, me gusta mucho conectar con el otro. Bueno, hay que ver... ¿Y Juli, te enamoraste alguna vez fuerte? Sí, 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 sí. Sí, sí, obvio que sí. ¿De qué te acordaste cuando se entreviste? Siempre hablaba en la casa del gordo, el gordo, el gordo, el gordo. Y todos me decían, ¿quién es el gordo? Claro. Así que yo tuve una pareja de siete años. Sí, el gordo. El gordo. Que le mando un saludo al gordo, que le está yendo re bien, que creo que ahora es DJ. ¿Está tal, gordo? Acá en Buenos Aires, Argentina. No lo sé, no lo sé. No, desde que me separé siempre iba a ver a mi perrito, le pedía permiso, que teníamos un perro... Ah, tenías como... Teníamos a Nesta, nuestro hijo, y bueno, yo también ya, o sea, solté, o sea, él hizo su vida, yo la mía. Y el gordo ahora no está acá, ¿y cuánto hace que te separaste el gordi? No, un montón, ya habrán pasado como diez años. Ah, y después hubo... O sea, desde los diecisiete salí con él hasta los veinticuatro. Ah, muy joven. ¿Y después apareció algún otro amor, o no? Eh, no, sí, después tuve una pareja mujer, después tuve un, así como otra, una pareja hombre. Eh, tuve varias parejas, cuatro parejas tuve. Pero el gordi sería como... El gordo. El gordo. Sí, lo amamos, lo amamos. ¡Pablete DJ! El gordo DJ. Se lo puso, se lo puso el DJ. Se viene Cristian, no. ¡Uh, pablete DJ! Pablete DJ. Che, amor, ¿y cómo sos en pareja? Contame. No, yo soy reamorosa, es todo lo que vieron que hice con el chico que estaba. Con el chico que estaba, ¿no? ¿No lo nombrás, boludo? Con el zapato, te cambio, te pinto, todo, todo, todo. Sí, pero después dijiste que tenía el pene chico, dijiste un par de cosas horribles. Él lo dijo, chicas, por eso hacemos chiste, todo es chiste, pero acá hay siempre que decir chiste, chiste. También, bueno, no voy a decir más nada, pobre, porque si no lo vamos a matar, pobrecito. No, pero te copaste con él. Sí, pero bueno, él también me abrió las puertas a algo que está recopado, y escuchen esto porque está muy bueno. ¿A qué te abrió las puertas? Sí, me dijo algo muy importante que es open mind, o sea que significa que no importa, o sea, ni hombre, ni mujer, lo que sea. Ah, es que es obvio el amor. La memoria de la persona, o le gusta a la persona. Y otra cosa muy copada también, de lo que me enganchó, es que me dijo, modo fuckboy. Entonces, listo. ¿Qué sería? Tradúcimelo. Nada, que no se compromete. Bien, o sea que sos libre. Sos libre, puede haber una relación. Ok, ahí justo lo vemos a Mauro. No me acordaba de Mauro. Con furia en la bañadera. ¿Seguimos? A ver. Él es muy sentimental. Mauro. No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, no estoy haciendo un juicio de valor. No, para nada, nada, nada. O sea, es hermoso ver a un hombre que sea tan sentimental. Él es amoroso, él estaba dolido con lo que vos dijiste. ¿Con qué? ¿Con lo que se haga los pies? No, con... Con cosas. Todo es chiste, es un show. Bueno, pero lastimás, no puede ser todo chiste. No, bueno, agudo discusión. No te vi pedir perdón a nadie tampoco. ¿Perdoné? No, no, perdoné no, no te vi pedir perdón. A ver, contame que le tengo que pedir perdón. Y no, a Mauro le tendrías que pedir perdón. Yo todavía no lees con Mauro, mi amor. ¿Le vas a pedir perdón cuando lo veas? Yo todavía no lo vi. ¿Ves como le exige perdón? Supongamos que yo soy Mauro. Hola, Mauro. Vamos a hacer un juicio. Un juego. ¿Le estamos dando? ¿Le estamos...? Vamos a hacer algo mío. Y démosle, total. ¿Que no tiene trabajo? Eso es abundancia. ¿Cuánto seguro no tiene trabajo? Eso es abundancia, dar... Bueno, dale un poco. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Con todo el amor que me dio. Yo soy Mauro. ¿Me pedirías perdón por qué? No te tengo que pedir perdón por nada. En todo caso que se pidan los dos perdón y ya está. Porque creo que Mauro tampoco le va a pedir disculpas y ella tampoco él, así que ninguno se va a pedir disculpas. Pero no pretenda que... Y ya está. No. No se va a pedir ninguno de disculpas. No, perra. No, ok. Sentís que no. No, perra. Le dice perra. Va, una de las latas de boluda, tarada, perra, ¿viste? Se tratan así, ¿viste? No, boluda. No, perra. No, no. Las formas coloquiales, ¿viste? No. No. Eh... A Manzana. ¿Al Manzana? Sí. No, al show. Manzana sabe que es show. Tampoco. Ok. Eh... Catalina el otro día estaba en... Ella estuvo muy... Te quería mucho, Catalina. Yo la amo. La amo mal. Eh... Eh... Vas a ver. Vimos con niños y vimos ya que te odiaba. No, no. Sentís realmente que... Tal vez está haciendo un show. Tranca, no, tranca, no. No lo tomo a nadie. O sea, vos no sentís que le tenés que pedir perdón a nadie. No. Disculpas. Pero entramos a un reality show. Sí. O sea, ¿qué esperaban? No entiendo. No, no, está bien. Pero eso no tiene nada que ver. Yo creo que Argentina... Es como si yo digo algo que te lastimo y te hago mal, yo te pediría disculpas. Muchos dijeron cosas que lastimaron. Hay mucha gente que debería ser sancionada y no lo fue, ¿veros? ¿Quién, por ejemplo? No, no hablo de nombres, eso lo sabe Gran Hermano, lo sabe la producción y lo sabe lo que es el formato. Ahí es lo que quiero explicar, que es muy importante, el formato de Gran Hermano. Argentina, a veces, el 50% o el 60% o el 70%, y yo creo que no, porque todavía no sé los números. Hay gente que está preparada para ver el formato de Gran Hermano y hay gente que... Esto me llamó mucho la atención, de que Furia no sabe los números oficiales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería de que Furia no sabe los números oficiales? Es raro. Es raro. Seguimos con esta última parte. Esta última parte estuvo buena. ¿Por qué? Porque Furia repasa los mejores momentos, tanto buenos como malos. A ver, la producción, ¿qué es lo que hizo? Por un lado, lo que hace es hacer un tape donde le muestra a Furia los momentos más graciosos de ella, ¿no? Y después pone un tape aparte con sus conflictos, con sus peleas más picantes. Y después hay un momento donde intenta ver a Rosano tener un contacto en silencio y a los ojos entre ella y Furia. Y Furia no puede porque se pone incómoda, se pone nerviosa y pasa esto. Esa jungla divina. Te veo divina. Bueno, vamos a hacer video reacción. Dale. En esta ambientación hermosa vamos a ver en primera instancia la Juli buena, divertida, graciosa, simpática, carismática, alegre, pilas, buena onda. Bueno, bueno, para un poco. Que te veas. Dale. A ver. Dale, maldito. Ahí mismo hay complot, están todos juntitos. Complot, 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 complot. Esto nunca terminará durante seis meses, maldito. Complot. Complot. Siga votando, siga votando. Bienvenidos a la pasarela de Gran Hermano. Un aplauso. Yo estoy acá en la casa de la hermana. Soy el que haga la panquilla para las chicas. Ay, ella es rara. Vamos a atacarla. Una no como yo no está pa' tipos como tú. Esperando que llegue el momento. Todos los adornos de Navidad, chicos. Esto fue diciembre, eh. Esto, esto fue diciembre. Con los únicos amigos que tenía en la casa. ¿Y qué vas a hacer con él? ¿A quién se lo vas a ver? ¡Lo rompieron! Vamos a decir que yo estoy enamorada de Flor y... ¡Bah! Un poquito, un poquito, un poquito. Como que... Tengo la cara hinchada de besos. No sé qué, no son y no pagamos a parar. Sí, me puse dosadita para ti, mi amor. Tenemos que controlar a todos. Hola. A ver. El juego no está mal. Gusto de vos. Vivi no sé. Uno pretende de que en este momento Furia se ría. Obvio. Lo que no pretendían es que Furia también se ría. Y hasta incluso a carcajadas de las peleas a las puteadas con los participantes. Que hubo también muchísimas peleas donde Furia participó. Tenemos también una parte que ahora viene donde Furia se ríe a carcajadas de las peleas que hizo y que tuvo. Porque la entiende desde el lado del juego. Y Vera Lozano no puede entender cómo se está riendo de los insultos y puteadas. Bueno, ella dice, es un juego. Yo estaba actuando. Lisandro, ¿puedes entrar ya? Me tiene gracias, que te rompa las pe**as a vos. Tengo que ver este cuerpo. Ay, sí, tengo seis placas. Tengo seis placas. Quiero ir a la placa con vos, Furia. Así te gano. Bueno, volvé, volvé. Mirá lo que estoy haciendo de la, hermano. Para Mauro. Furia. Para Mauro. No, cómelo. Vos está en serio, amor. Está en serio, amor. Está en serio, amor. Ay, dije amor. Perdón, me equivoqué. Dale, boluda. ¡Catalina! Ya no tengo con quién jugar. Ya no tengo. Los votos no me sirven. ¿Los tiraría a la basura? Sí, diciembre. Mirá lo que era esto. Yo me acuerdo. Sí, me acuerdo, chicos. Me acuerdo. Me acuerdo como si fuese ayer. La primer semana. No, los primeros. Sí, las primeras tres semanas. Desde el 11 de diciembre hasta el primero. Furia andaba sola con los muñecos. Como estaba sola. Acuérdense que en la fiesta de Navidad Furia estaba sola con los peluches. Y en la fiesta de Año Nuevo no se sacó ni la foto con los participantes. Bailaba sola. Estaba sola. Acá es donde conoció y donde empezó a estar con la cariño. Me acuerdo como si fuese ayer de que esta semana Furia estuvo prácticamente sola. Porque se había peleado con Sabrina y toda la casa estaba con ella. Pocos se le unieron a Furia en estos primeros días. Y estaba excluida totalmente de la casa. Porque, a ver, nadie pensaba de que en Realty iba a arrancar así. Tan combativo. Y uno, viendo lo que pasaba el año pasado. Fueron todos vivos y dijeron. No nos vamos a juntar con una loca. Que seguramente la van a sacar a la tercera semana. Porque si venimos con un GH el año pasado tranquilo. A donde lo ganó Marcos. Ni en pedo me junto con una loca. Sí, la van a rajar. El público la saca en dos o tres días. Ni en pedo me junto con esta. Ese fue el comentario de todos los chicos en las primeras tres semanas. Cuando Furia estaba así. Se encontraron con una persona que era muy diferente a lo que toda la casa venía con ese target. Arrancamos tranquilos. Somos más que el año pasado. Pasamos desapercibidos si podemos. Ni en pedo nos juntamos con una loca así que la van a rajar en la segunda o tercera semana. En la tercera semana. Cuando Furia empezó a seguir. Seguir y seguir en la casa. Recién ahí. Algunas vivas. Que fueron las chicas. Que ahí se armó el grupo de las furiosas. Empezaron a juntársele a Furia. Porque se dieron cuenta de que quizás había un público este año. Que bancaba una cosa distinta. Pero las primeras tres semanas estaba excluida Furia porque era lo mal de En Reality. Lo malo era Furia esperando a que la saquen. Cuando vieron que se empezaron a ir personas ni fun y fa. El cordobés. Axel. El paisa. Las chicas que fueron vivas. Agostina. Catalina. Se empezaron a juntar con Furia. Porque notaron que bueno. Había una parte del público esta temporada que quiere quilombo. Nos juntamos a Furia. Pero las primeras tres semanas estaba con los peluches sola. Me acuerdo. Pero perfecta. Lo que pasa es que mucha gente a principio de año no lo vio En Reality. Porque ustedes me lo han dicho mucha gente. Que diciembre. Hasta incluso gente en enero no lo vio En Reality. Arrancó tarde a verlo. Y hay quizás momentos que no la conoció a Furia ni a ninguno. Temprano. En diciembre. Hay gente que no lo vio. Sí señorita. Es divertida. ¿Te gusta? Sí. Eso es lo que hay que vender. Es humor. Muy divertida. Me gusta. Me gusta esa parte tuya. Sí. Digo. Es como me parece muy interesante. Y yo creo que eso también te sostuvo dentro de la casa. Sí. Exactamente. El televidente que compró eso se rió mucho. Hay gente que me cruza por la calle y me dice. Me salvaste de mi depresión. De mi angustia. Me levantaste de la cama. Yo me quedo con eso. Que se ve que mi parte humorística sanó a un montón de personas. Es re lindo lo que digo. Sí. Y también tenés el humor irónico o cínico que vehiculiza también en algunos aspectos cosas negativas. Pero es más simpático escucharlo de ese modo. Exactamente. ¿No? También y procesarlo. Bueno y tenemos la otra parte. Vamos a ver la parte donde, bueno, las cosas malas que dice Vero Lozano que tuvo furia donde se vieron las peleas. ¿No? A ver. Quédate blanca. No pasó nada. Son peleas como de gente. Sí. De flash. ¿Qué te pasa conmigo? Vamos a hablar acá delante de todo. ¿Qué c***o te pasa? Nada. ¿Querés cámara? Dale, vení. Empezá. ¿Querés cámara? Empezá. Dale, vení. ¿Querés cámara? ¿Querés cámara? ¿Querés cámara? ¿Te la voy a dar? ¿Sabés qué salto? Soy pálvora. Vení, vení, vení. No, no me tengas miedo, pero a mí me vas a tener respeto. ¿Qué te molesta, boluda? Yo no me voy a hacer remolenta. No, me chupa huevos. Seguí hablando. No, no te confundas. Seguí hablando. No, listo, bueno. No, no, como tranquila. Me chupa huevos igual. Me chupa huevos. Me lo hacen a propósito. No me callo, flaco. No me callo nada. Y eso te rompe las pelotas. No, ya se lo quería hacer hace un montón de tiempo, boluda. ¿Qué? ¿Me voy a callar la boca? No, dejáme de joder. Dejáme de joder. Con respeto. Mientras otras personas bailan. Con respeto. Te putea. Te putea de arriba abajo y después te dice... Ojo, te lo digo con respeto. Se me hace ríe. Eso es lo más lindo. Se está riendo de todo. Yo me la imagino atrás a Vero diciendo... ¿Cómo que se está riendo? ¿Era para que se enoje? ¿No para que se ría? Ella, ella... Con respeto. Con respeto te lo digo. ¿Qué le ha sido su montón de tiempo, boluda? ¿Qué? ¿Me voy a callar la boca? No, dejáme de joder. Dejáme de joder. Con respeto. Mientras otras personas bailaban y qué sé yo... Bailamos porque hay mala onda y porque cuando se cierra algo... Fue radio, Dios mío. Todo el día la radio prendía. Sí, viste. Bueno, pala, pala. Al final la realidad está siendo igual que la... No, al final, ¿sabes qué? Sos igual. Sos igual. Yo te peoré un montón, Catarina. Toda la ropa que me regalaste me tenés la mierda en el ojo. Es una falta de mierda, boluda. No sé qué tiene que decirme porque jamás lo traté como el c***. ¡Arranos, c***ato! ¡Bancatela! ¡Sobreste! ¡Barrilete! 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 ¡Chú! 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 ¡No sos nadie! ¡No sos nadie! ¡No sos nadie, hijo de p***! ¡Andá, armá la valija! ¡Andá, armá la valija! Porque lo único que quieren es sacarme para que me exponga de esta manera, para que el mundo me vea con lo que no soy, con lo que no soy. Me encanta desestabilizarlos y que no entiendan nada. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estás ahí, la p***! ¡Qué bella está esta mujer, eh! ¿Cómo puedo hacer para comprarte? ¿Para que no hablemos mal de mí? No, no, no. La cara de Vero Lozano diciendo... A ver. Esta cara, así, como la están viendo, esta cara de Vero Lozano así, ahora empieza... No sé si es acting o no. Mucha gente me decía, no le creas nada. A otra gente le está... A ver, lo que empieza ahora, de parte de Vero, es que dice que le da ternura. Que vio en ella como que tiene una coraza que hace todo eso por defenderse de algo que ella no quiere mostrar que es su lado más sensible. Porque le ha pasado cosas en la vida. Quizás se pone esta coraza y de esta manera, con las peleas y todo, demuestra su parte más fuerte. Porque ha pasado momentos en la vida que ha sido quizás necesario ponerse esto por frente a algún conflicto para no mostrar ese lado débil que la vida le ha puesto en el camino. Y lo ha tenido que enfrentar por eso. Se pone de esta manera tan agresiva o combativa o lo que fuese. Se emociona de la nada la Lozano. Y es raro, es raro, porque ahora empieza un momento donde dice, miremonos a los ojos en silencio. En silencio. Gracias a todos los furiosos que siempre me hicieron el aguante. La cariño. Gracias, gracias, gracias enorme. Yo sabía todo lo que había causado. Martín Fierro. El Martín Fierro. El Martín Fierro. Le quería pegar a la cariño ahí, que le dé mi cumpleaños. Yo amo a la cariño. Yo quería romperla. ¿Qué sentís vos al verme a mí? Eso no te pregunté. ¿Yo? ¿Yo? La amo. Pero solo más. Ella vive en un cumple. Es como que no, no, no. Como que no dimensiona dónde está, viste. Como que... No, me generaste ternura. Ok. Bueno, eso es lindo. Tenía como un preconcepto. Estaba como... Te veo como muy egocéntrica. Muy como que te escapás. Hay que traerte. Tal vez lo que veo de vos es algo mío también. Sí, me ayudan bastante a las postas. Estás tipo, bueno, bajó un poco, dale, vamos arriba. Pero básicamente lo que me está pasando, conociéndote, es como que me das ternura. Y siento que todo lo que haces es como defensivo en un punto. Sí. Que es como para que no lleguemos a vos. No sé si porque te lastimaron mucho. Tal vez ves como una coraza, claro. Sí, porque sufriste mucho. Tal vez se protegerse, sí, obvio, pero bueno. Es que yo estoy hablando y no me estás escuchando. No, pero... No sé, es como medio raro porque le está diciendo cosas lindas, pero acá la cara de traste que pone, no me estás escuchando. Es raro, es como incómodo el momento. No sé si lo estás sintiendo de verdad. No, no. Un poco, dale, vamos arriba. Pero básicamente lo que me está pasando, conociéndote, es como que me das ternura. Y siento que todo lo que haces es como defensivo en un punto. Sí. Que es como para que no lleguemos a vos. No sé si porque te lastimaron mucho. Tal vez ves como una coraza, claro. Sí, porque sufriste mucho. Tal vez es protegerse, sí, obvio, pero bueno. Ves que yo estoy hablando y no me estás escuchando. No, pero te estoy escuchando. ¿Por qué, Lozano? Sí. O tenés otro tiempo para escuchar y lo tengo que respetar también. No, vamos, dejemos que hables tú. Ella quiere mirarme nada más. Quiere ver cómo te llevas con el silencio. A ver, dale, vamos a hacer el silencio. ¿El silencio? No, no, pero con anteojos no. Sale caro. Con anteojos no. Sale caro. No, con anteojos no. Pago yo, no te preocupes. Bueno, sin anteojos. Pago yo, me dijo. Eso es a reír, boludo. Bueno, para hacerme la que me medito. No, ves que no, no. Entrá, boluda. ¿Por qué salís? Entrá. Estoy entrando en silencio. No, 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 no. Raro. Es... No sé, fue un momento raro. Innecesario, tipo, raro. Raro. ¿Por qué silencio? A ver, con Furia no podés estar en silencio. Vos tratás de estar en silencio en la casa y Furia empieza con una olla y una cuchara hacer ruido. O sea, es imposible. Entiendo que Vero es psicóloga y la llevó por un lado quizás para ver hasta dónde puede dar Furia y qué le puede sacar distinto. Entiendo el juego de Vero utilizando lo que ella es psicóloga. Entiendo perfecto. Pero Furia es imposible, o sea, no, no, es al pedo. Se le caga de la risa. Furia a ella y ella furia. O sea, es mutua la... ¿Ves? ¿Ves? No, no, no. Está como... No te la bancás. El silencio en cámara vale oro, nena. Vamos a hablar. ¿Qué pasa si hay silencio? Siempre hubo silencio. ¿Qué dice tu mente? En la casa más que nunca. Wow. ¿Cuándo hay silencio? La cabeza. ¿Qué dice? Muchas cosas. Empezás a analizar un montón y a pensar en vos mismo. ¿Y qué te dice? ¿Qué me dice? Que estoy haciendo todo bien y que la gente me ama, me apoya, que soy todo lo que está bien en este mundo. ¿Está bien? Sí. ¿Y te lo crees? Sí, trato de creármelo todos los días. Es una meditación también que hago. Literal. Para estar muy bien conmigo misma. Y también, bueno, pido abundancia para todos. Abundancia. Está bueno eso. Digo, o sea, deseas para el otro cosas bonitas. Sí. En línea general. Sí, yo no obvio a nadie y no le deseo el mal a nadie. No importa que haga. Yo creo que Vero la trató de entender. Durante las dos horas, ocho, más de ocho puntos de rating. Ocho en un nueve puntos para las dos de la tarde es muchísimo. Imagínense que Gran Hermano en sí tiene trece puntos ahora. Para que Vero tenga ocho o nueve puntos a la tarde es muchísimo. Duplicaba a la competencia en el trece. La tuvieron dos horas. Dos horas sentada. De acá para allá. Con diferentes secciones y todo eso. Pero estuvo dos horas Furia sentada. Fue de los hermanitos que han salido la que más les rindió. Quizás a otros más los han tenido un poco menos de tiempo. Porque la única que tuvo dos horas fue Furia. Los otros tuvieron algún diván cortito. Después fue subiendo. Ocho y pico. Ocho y largo. Nueve. Nueve y pico. Llegando a lo que es ya la transmisión en vivo de la casa. Que ahí se cae. Porque en la casa no hay mucho como para pasar. Y la gente como que ya ni fun ni fa. Pero fue la única que les rindió bastante. Y la tuvieron dos horas. A otros chicos los han tenido cuarenta minutos. Una hora. Pero dos horas con Furia. Es como... Fue mucho. Fue demasiado. Pero les rindió muchísimo. Malo que te tienen cosas feas. No. El karma vuelve y el karma se ocupa. Y el boomerang... La vida es un boomerang. Nada más. ¿Y tuviste sueños con tu mamá o con tu papá dentro de la casa? No. Para nada. No. Afuera sí, pero no. ¿Y tenés manifestaciones de ellos de algún modo o no? Hay cosas locas. Como por ejemplo tipos de comidas que hacen. No. No sé. Siempre miraba al cielo y les pedía... O les desagradecía que estaba ahí en esa casa. Porque considero que vivir en esa mansión sale fortuna. Yo tuve seis meses y la gente me ayudó a seguir viviendo ahí adentro. Entonces agradezco mucho. Desde que tengo un plato de comida... Sí. Parece re absurdo, pero yo cada cosita que teníamos era... Guau, mirá esto. Guau, mirá esto. Hasta las cremas, los afirmos, todo. O sea, no, no, no. Impresionante cómo vivíamos. Como reyes. Como reyes. Y cuando deseas lo de la comida, ¿lo asociaste a algún plato de tu mamá? ¿O yo me fui a otro lado? No, no. Para nada. O sea, capaz que sí. Es verdad. Hay comidas que comía con mi viejo. Los fideos. Fideos, aceite, todo eso sí. Cuando charlábamos allá, dijiste que en el 2001, la crisis acá de Argentina... La comida. No tenían que comer y me parece que por eso ataste también a la comida en la casa. Tuve dos etapas. Ese 2001 y después cuando tuve treinta y pico de años, también estaba muy alimitada con pagar el alquiler donde estaba. Sí. Entonces... Sí, Fure siempre hizo hincapié en la comida y más cuando, como es, cuando ella tuvo el problema de salud y lo tiene, por el tema de la comida, siempre fue un tema de furia en la casa con el tema de la comida. Justamente estamos, ya está abierto el WhatsApp, manden rapidito, que son las dos y media. Vamos a pasar los audios rapidingo. Estamos en directo, vamos a espiar un poquito de la casa en vivo ahora. Tenemos el último momento de la entrevista donde furia conoce a Valentino, este chico que estaba leyendo que quizás... El chico no sé si es 100% furioso lo que se conoce como el fanático leal de furia, que quizás un poquito de repercusión quería tener. Y justo yo me acuerdo que apareció un día en la juntada en el obelisco, apareció y se hizo conocido entre la gente y entre las redes por ser tan efusivo y tan loquillo con el amor que tiene a furia, quedó como el fanático de furia promedio es este muchacho. No sé si lo representa o no, pero hoy lo llevaron. Furian no lo podía creer, o sea, a los gritos arrancó, entró. Actin o no, lo llevaron ahí y hizo esto. Tenés energía arriba, él te supera, pero fuerte. Ok, ok. ¡Bienvenido Valentino! ¡No, lo conocéis! ¡Te amo! ¡Ay, te amo! ¡Ay, boludo, te amo yo! Tranquilo, pero no, no te desmayes, boludo. No te desmayes. Tranquilo, tranquilo. Hola, hola. Hola, te amo, te amo. ¡No, yo te amo! ¡Yo amo! ¡Yo amo! ¡Yo amo! ¡Te juro! Ahora me hace parte de este pelo. Así, hagan contacto visual, así. ¿Por qué la más? ¡Ay, no, lo amo! ¿Por qué la más? Esto es una inspiración, esto es una fuerza diaria, vos. Yo estaba triste, estoy medio bajona, así. Una energía que no sabés de dónde sale y vos... ¡Aaah! De la nada, así. Yo no sé... Te amo, la puta madre. Lo mejor de este gran hermano. ¡Yo amo, te amo, te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo amo! ¡Te amo! Bueno, siéntese, Dios te amo. ¡Más ahí! Muy bien. Pero así de mucho tener amigos. Ahí está. Lo más parecido al fan de Wanda que vimos después de mucho tiempo. Lo más parecido. Nada, Valentina estuvo ahí hablando con Furia y después de esto terminó la entrevista. Fueron a la casa en vivo. Y ese fue el paso de Furia por Cortar por Lozano, un programa que quizás estábamos esperando mucho porque no sabés con lo que te podés encontrar. No es lo mismo a La Barbarosa, algún programa, no. Vero Lozano es picante, psicóloga, la podía llegar por estos grados a Furia. Y Vero lo que tiene quizás muchas veces es que pregunta, sin importarle, te lo pregunta sutilmente con un poco de ironía, de picardía. Es bicha, es bicha, es maldita, es picante. Y la llevó por unos lados, bastante bien, salieron las dos. No la quiere, no la quiso, no la quiso hoy, no la quiso antes, no le cerró tampoco. La quiso entender sus parámetros, no la quiso y ya está, y no la va a querer. La piloteó bastante bien las dos y ya está, y pasó dos horas, muchachos, desde las dos y media hasta las cuatro y media. Dos horas clavados ahí, desde las cuatro hasta las cuatro y media estuvieron hablando con el panel, que es Mauro Zeta, la Cipolitakis, Lacosta, Sol Pérez y Juario con Vero Lozano, con el fanático, y después terminó la entrevista y fueron a la casa en vivo. Así que ese fue el paso de furia, vamos a ver, ya que estábamos hablando de la casa. Ah, y repito, el writing muy bien, acompañó bastante, vamos a ver cuándo va el chino y repetimos.